Bien, Fernando, y nos ubicamos ahora en la provincia de Córdoba para vivenciar lo que está haciendo el último adiós a José Manuel de la Sota. Desde muy temprano, filas interminables acompañan al exgobernador en este último adiós en el centro cívico de Córdoba. Se están despidiendo los restos de de la Sota, fallecido en la noche del sábado en un accidente automovilístico en la Ruta Nacional 36. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fue la máxima representación, ahí lo tenemos en imágenes, del gobierno nacional en el funeral. Los restos de de la Sota son velados a cajón cerrado desde ayer, donde dirigentes políticos, sociales, empresarios y gremialistas se sumaron a la capilla ardiente que se habilitó a media mañana, después de un velatorio privado durante la madrugada a la que sólo asistió la familia del exgobernador. Juan Schiaretti, su amigo y socio político, acompaña constantemente a las hijas de de la Sota. Schiaretti, quien se quebró al dejar la banda de gobernador sobre el féretro. Alrededor de las 11 de la mañana iba a comenzar el cortejo fúnebre, pero el velatorio fue extendido, dada la cantidad de gente que quiere brindarle su último adiós. El cuerpo del dirigente peronista será trasladado al panteón familiar en el cementerio de San Jerónimo, en un cortejo fúnebre con un fuerte operativo de seguridad y que estiman será interminable. El recorrido hacia la última morada de José Manuel de la Sota será por el boulevard Perón y luego por la calle Sarmiento. El cortejo proseguirá por Humberto I, Avellaneda, Avenida Colón y por Pedro Sani hasta llegar al cementerio San Jerónimo. Quienes conocen la ciudad de Córdoba entienden que el recorrido es realmente extenso y también será extenso según se evalúa las miles de personas que saldrán a las calles a despedir a quien fue varias veces su gobernador.